La niña de puerta oscura se dio de cara a cojones Los ojos de calentura, la boca como un clave ¿A dónde vas, niña hermosa? ¿A dónde vas por ahí? Estoy buscando a una rosa, la rosa del mes de abril Y al verla ponerse como a una amapola Mano los centenos, le di yo a la lola Limona, en medio de limona, limona De conchas y caracolas Le tengo casi a mi lola, una taza de cola Limona, limona Y que se denuncie en la sola Con verde bata de cola, le bailen por su vea Limona, limona Ay, qué pena de mi limona Limona, limona Ay, qué pena de mi limona La niña de puerta oscura A verlo no ha vuelto más Y malaga la murmura Del palo hasta el limona Que pena, Manuel, centeno Que no debes de venir A ver este claver en moreno Que nació de mí Bordando pañales pa' su criatura Lloraba canales A ver, la vea Ay, puerta oscura Limona Limona En medio de limona Limona De conchas y caracolas Le tengo que hacer a mi lola Y una taza de cola Limona, limona, y que de noche en la sala Con verde, pata, rey, cola, de baile, por solear Limona, limona, ay que pena de mi limona Limona, limona, ay que pena de mi limona Gracias Bueno, el jurado de Original y Coplasí Os voy a dar tiempo, os voy a dar tiempo Maestro Josemi, hablando de limona, de pescado Te voy a invitar un pescadito, que es Málaga, eh Aquí cerquita Tú me has tenido que ver a mi mudergadito Porque me quiere invitar a comer en tu casa En mi casa En Málaga Pero hombre, vamos ya a dejar que es que la gente Vamos a llevarnos bien Vamos a llevarnos bien Además ha sido esta noche un buen reto Un buen reto, te parece Bueno, el programa en general, eh Es una pena que uno de los dos se tenga que ir Y no soy yo, ¿verdad? No, uno de los que tiene chaqueta se va a ir Uno de los que tiene chaqueta se va a ir Bueno Pero ha sido un buen reto Y eso al final es lo que importa Y yo te acepto porque vas a pagar tú Ese pescadito en Málaga, sin duda Vale, haremos foto además Nos hacemos una foto Mira, boquerones nos recuerdan Lo que sea Si nosotros todo lo que sea gratis Si puede ser gratis, mejor Vamos a ver Jurado de Oroquil Alicopla Ah, todavía siguen debatiendo Eso es una buena señal Sergio Miguel Ángel Insisto porque desde el primero de vosotros esta noche Se ha demostrado que iba a ser un gran horror No pongas esa cara, Marta No pongas esa carita Yo no sé si es porque hay señales de desacuerdo O no Me voy a acercar a curiosear Ay ¡Ay! ¡De verdad! Bueno Hoy hemos discutido porque no queríamos echar a nadie Tú imagínate Ah, pero De verdad, ¿eh? Hoy es que hemos dicho Es que hoy no queremos echar a nadie Pero los concursos son así Alguien se tiene que ir Está claro Que eso no indica nada más Que Ah, sí, una Mira, niña, que me vas a dar dos infartos Mira, tengo uno Y yo no tengo edad para dos infartos en la misma noche Bueno Que pensaba yo que había escrito Igualmente Vamos a conocer En este caso siempre recuerdo Vuestra decisión tiene que ver con el Que gana el duelo Que acabamos de vivir Exactamente El que gana El otro nombre es el que se queda fuera del programa El jurado de Original y Copla ha decidido Que el duelo final de expulsión de esta noche Lo ha ganado ¡Sergio Mérez! Gracias Joder Joder Lo sentimos Miguel Ángel Muchas gracias Un fuerte aplauso para Miguel Ángel Mellado Bueno, tío, de verdad Pues nada Me han elegido a mí Y ya está Uno de los doce tiene que ir Y me ha tocado Yo he puesto mi granito Sergio Pérez Mi bailoteo en la bulería Mi voz como mejor he podido Y ha tenido buen resultado Pero como siga así Me van a llamar el reteito del programa, eh Nervio los concursantes Nervio el jurado Nervio el presentador Nervio el que ha tenido también el público Ha sido una noche muy competitiva Y la próxima mucho más Con más tensión Con más preparación Y más trabajo Lo mejor que podemos hacer es Vernos, citarnos El próximo martes en Canal Sur A todos y a todas Muchas gracias Buena semana, eh Nos vemos el martes Gracias 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 por ver el video.